Buenas noches amigos de fútbol Néstor, buenas noches Buenas noches Y nos metemos inmediatamente en el gran partido de la jornada Que contaba al puntero de la Universidad Católica Con la Universidad de Chile que iba tras la punta Y si era posible también modular el tramo Y un muy reaparecido Mario Néstor en la Universidad de Chile La Universidad Católica Néstor planteó el partido como que intentando tapar Todo lo bueno que habíamos echado a los hechos de la Universidad de Chile Una preocupación especial por la subida de Castañeda y Tello A pesar de ello la primera llegada de Hugo Brizuela Que fue una buena figura en cambio Esa fue la preocupación y por momentos lo logró El hecho de haber también dispuesto la posibilidad De abrir el marcador como lo hizo Católica Fácil y tiempo de las cosas Pero creo que fue un gran partido Dos muy buenos equipos Católica a lo mejor es más efectiva en el segundo tiempo Pero de todas maneras Y esto fue como el aperitivo Como para empezar a pensar lo que se venía Un taponazo realmente impresionante De ese hombre, Leo Rodríguez, que da en el travesario En comienzo parejo Después comenzó a desnivelar la Universidad de Chile Un partido extraño Porque cuando hay una fuerte entrada de Murrio Que le valió la tarjeta amarilla al capitán de la U Cuando jugaba mejor a la Universidad de Chile Se aproximaba a la apertura de la cuenta Y hay un cabezazo en el área de Católica En toda la tarea Va a abrir la cuenta de la Universidad de Católica Aquí una buena llegada a Carraseo por la derecha Ponte Larra El centro de Francisco Fernández Y le gana Grisuela a Castañeda Y sorprende, inmediatamente, al centro de Madre Vargas Mérito de Grisuela Bien centro de Fernando Pero ahí, mirado por el punto de vista La una culpabilidad de Castañeda Que se deja anticipar Y la fe de resistencia que pone un arquero De tanta categoría como Vargas Que en alguna medida también se come este gol Lo raro es que se lanza hacia adentro del arco Dificulta más la posibilidad de sacar la pelota Cuando debió haberlo hecho por delante Del poste derecho para así salvar la situación De todas maneras En la apertura del marcador A través de un cabezazo muy, muy efectivo Del que fue, a la larga, el mejor hombre de Católica En este clásico Hugo Grisuela Curiosamente quedó resentido a Grisuela Pero no fue la celebración, ¿eh? Ya le iba costeando Luego del tanto Pero logró un poco la alegría Católica En la otra comida La zurda Siempre certera a Rodrigo Quello Al segundo palo Alex Monchero Ganándole a Francisco Fernández Así que no hablábamos de Castañeda Y le va a ganar Le gana en el salto El chuelo de Fernández Y el oportunismo Aria chica De Pedro González Para derrotar A Nelson Tapia Quien no tiene poder de reacción Porque todo fue Muy rápido El tapuchones González Y Universidad de Chile En fuerza previa Al mejor juego Que estaba desarrollando A pesar de que Católica Había abierto La cuenta Creo que en el primer tiempo Siendo parejo Estuvo mejor la U Ya en la historia final Que fue otra historia Por eso fue un partido brutal El remato de Rosito Y la contención de Valga Todo esto Se lesiona Bruno Peche Y esto provoca Algunos cambios posicionales En Católica En San Rodrigo De Rodrigo Ríos Y Católica Va a comenzar a tener Más el valor Apareció un arbitraje Limitativo de Gustavo No da una buena idea La U Le guardó la Castañeda Y pase a este gol De Cristiano Ahí reaccionó bien Tapia Ahí vemos la acción El intento de Álvarez De rechazar la pelota Al tiro de esquina Pero Tapia salva la situación Ahí está precisamente El ingreso de Rodrigo Ríos Por el lesionado A Bruno Peche Y esto como que le dio Curiosamente Más pulga a la Católica Muy buena preparación Del tiro de Rosito Lo pega muy abajo Mario Lepe Y Vargas Quirretas de defensa Porque Dejan rematar Con Libertales Pero es por el caso De Rosito Nuevamente Casi casi Llega ahora enmazado Al proyectado En ofensiva Ya está dicho La Católica Tenía muchas precauciones Por la subida De Teño Por la izquierda Por ahí va Fernández Por la izquierda Estaba Quiró Después Ríos Por la subida Castañeda Dos volantes De contención Tres centrales Y Vargas Y Vargas Salida Con Carrazo Y ahí Y Brizuela Que se la arregló Solo contra el mundo Muchas veces También Que ha sido criticado Por eso Le damos Que jugó Un tremendo partido El paraguayo Del cartón Ahí Salió bien Al límite Ahí Yo creo que estaba 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 bien Habilitado Hugo Brizuela Porque Agamini En general En la duda Prefiera levantarla Antes Carrazo Brizuela Y no le creyó A Brizuela Esa es la verdad No le creyó Porque si no Hubiese estado Un poquitito Más adelantado Y era pelota de gol Y cuando terminaba Primer tiempo Pedro González Se quedaba con el gol De hecho Y ya había sonado Putazo Segundo periodo Y de aquí Para adelante Mejor católico El gano de Luzuela Fíjese En la mano izquierda De Cristian Castañeda La derecha Perdón Es como que Un leve toque De Castañeda Pero El juez Estimó Que no era Penal Lorocito Guadalines Y Quiroz Ahí, ahí Un palma mal Un problema técnico Nada más Una pelota Que quedó ahí flotando Había que Levantar mal La pierna Para que la pelota Salga hacia abajo Gran paso El gano de Luzuela Hizo lo que tenía Resenio Claro, sin ángulo Pero ahí lo intentó Igual Ahí está No alcanza A controlarla De forma adecuada Pero Lo intenta Y no hacía La U Con el Lames Sale bien En esos pasos No llegaba Allá a la Universidad Chile Y había un problema En el medio campo Se cansó un poco Leonardo Rodrígue Ya notó La tensión Esta es penal Es penal Este sí hay que esperar Clarito Hay una intención La humana no se mueve Con la intención De cambiar la trayectoria O desmorestar La trayectoria de la pelota No se sanciona Carraseo en el pase Y esta jugada de Luzuela Es muy buena Eso se debe meterle El puntazo de los hijos Lo que hizo jugar atrás Ha ido en la tisla Y se le anula Esta acción a Carraseo Estaba bien habilitada Estaba bien habilitada Hay un hombre Está abajo Lo habilita absolutamente Lo habilita El guardalínea De ahí el guardalínea Lo han señalado Porque no está fuera de juego Y ahí la pelota Ya está jugada Hace rato Por eso hay un arbitraje Con muchas irregularidades En cuanto al desempeño Es técnico de Cristian Lendi Y esta voz Lo hicieron en el acto En la chisitez Y lo intentó por sobre Sergio Vargas Lo logra En cuanto a pasar Anular al arquero No acierta En el destino final De la pelota Se da cuenta Bacha Que las cosas No se le estaban dando A la U Ingresa Rodrigo Barrera Luego va a ingresar Sebastián Pardo Porque había perdido El control de la pelota Esta es otra acción De Católica Francisco Fernández Con la pierna derecha Ahora Yo no sé Si Católica Salió a buscar el partido O se dio cuenta Que no era tan bravo El león Como lo pintaba Pero fue otra Católica En el segundo tiempo Que hizo De lo mejor Que le hemos visto a Católica En este campeonato Y curiosamente Porque ha sido concluido Se va a encontrar Con una derrota Impensada De acuerdo al Chámen La U Llegaba Solamente con aproximaciones Caldaba a media distancia Pero el partido Yo lo manejaba Católica Grisuela Fernández Y esta zurda Pasómero Y esto yo creo que Le sacó Astilla No Astilla no puede ser A probar a Sonde A Sondotálico Sondotálico De un hecho tiempo Le sacaban Astilla a los postes El remate Otra vez Este pase arriba Excelente Y la mala suerte De ese resbala No alcanza a hacer pie Porque si no entraba solo Bien habitado Y a tocar la pelota Para anular la salida de Vargas Pero se retiró Y se retiró De ahí La pura pardo El Leo La pura Leo Gran pase La equivocación De Tapia De Cuesta Católica Y el acierto Pedro González La pelota con efecto Ahí está Exacto Va por afuera Y se mete como en el jugador Exacto Esa es la mejor imagen La toca con efecto La pelota toma Al dar bote Los efectos Y de esa manera concreta Lo que a la postre Fue el gol Del triunfo Del triunfo De la U Haber sido el pan Pero No les son amores Y las demás Bueno hasta que